Hola para todos, mi nombre es Noelia Lugo, soy actriz y profesora de teatro y soy una galomense por el mundo. Desde que soy muy pequeña, que tenía la ilusión y el firme deseo de dedicarme a la actuación, de ser actriz, pero en mi casa no contábamos con los medios económicos suficientes para que yo pueda asistir a clases de teatro. Cuando tenía 10 años, en la escuela primaria a la que yo iba, la Escuela Parroquial Nuestra Señora de Luján, lo conozco a José Bruno, que en ese momento tiene la idea de dirigir un coro de niños y empiezo a participar de ese coro, así que ese fue mi primer acercamiento al arte. Uno de los últimos años que estuvo el coro en la Escuela Nuestra Señora de Luján, vinieron a todo nuestro grupo de canto y nos propusieron hacer una especie de comedia musical para un pesebre de fin de año y en ese momento decidí que pasara lo que pasara, en algún momento me iba a poder dedicar a la actuación. Al terminar la secundaria pasé por varias instituciones, una de ellas fue el Conservatorio Juliana Aguirre en Banfield, donde estudié casi tres años la carrera de profesorado de canto y en el 2007 decidí hacer el ingreso a la Universidad Nacional de las Artes, que en ese momento era el Instituto Universitario Nacional del Arte, que entré y ahí se cumplió mi sueño de poder estudiar teatro. Al año siguiente, en el 2008, motivada por un gran maestro, José Cáceres, me motivó a hacer el ingreso a la carrera de actuación para obtener el título de actor nacional, de actriz nacional, y estuve más de 10 años formándome en la Universidad Nacional de las Artes, que es una de las universidades de arte públicas de toda Latinoamérica. En el 2010, yo ya llevaba tres años estudiando actuación y pedagogía teatral, y José nos propone a muchos de los chicos que habíamos empezado con él empezar a dar un taller de comedia musical, único en el Partido de Lomas de Zamora, porque iba a ser gratuito para la gente, y la municipalidad nos iba a retribuir con un sueldo todo ese trabajo que habíamos hecho durante años de manera gratuita. Era una forma muy rica de aprender, de aprender en el hacer. Me acuerdo que la parte de más adrenalina para mí, por lo menos, era el momento de la muestra, y me acuerdo que en una de esas muestras, en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora, en una de esas muestras la vino a ver el intendente, Martín Zaurralde, nos contó y nos comunicó la idea de hacer una escuela de comedia musical, que justamente iba a tener como novedad ser la primera escuela terciaria que fuera gratuita y que ofrezca a toda la comunidad de Lomas la posibilidad de estudiar comedia musical. En el 2017 obtengo mi segundo título y empiezo a trabajar como profe de teatro en la escuela primaria número 94 de Santa Catalina. Todo ese año fue muy valioso para mí, porque también me significó la experiencia de dar clases en escuelas públicas del partido en el que me crié. En el 2018 decidí dejar el trabajo en la escuela que tenía en ese momento y me saqué un pasaje a Colombia para encontrarme allí con una gran amiga que había conocido estudiando actuación en la universidad y me fui con el proyecto, con la idea de llevar un poco el teatro y la música a diversos lugares y diversos países de Centroamérica. Recorrimos algunas ciudades de Colombia como Barranquilla, Medellín, Cartagena, Antioquia y después de seis meses de estar viviendo y viajando por Colombia nos decidimos a emprender el viaje a cruzar desde Colombia a Panamá así que cruzamos en barco y llegamos a Panamá a las Islas Unayala donde pudimos conocer cómo vivían los pueblos originarios de esa parte de Centroamérica. Estuvimos viviendo seis meses en Panamá hacíamos algunos monólogos intercalados con canciones en los buses en la ciudad de Panamá me pude dar cuenta de lo mágico que es el teatro y las actuaciones que hacíamos, los números cortos que hacíamos porque al ser arriba de un transporte público tampoco podíamos hacer una obra larguísima la gente que los veía de repente tenía ganas de verlos enteros entonces nos pasaba que se pasaban las paradas o se quedaban hasta llegar al final del recorrido para después volverse en el mismo bus y después de estar seis meses ahí en Panamá nos contactamos con una amiga otra amiga que también estaba haciendo teatro por el mundo que estaba en el país de al lado, en Costa Rica y nos propuso la idea de armar una escuela de arte ella es titiritera así que la idea era armar una escuela de arte en Costa Rica En Costa Rica estuvimos viviendo tres meses en el Caribe Sur en un pueblito que se llama Puerto Viejo de Talamanca en la región de Limón que es una de las regiones más pobres de Costa Rica al principio fue un poco difícil porque ya no era tan fácil dedicarme a la actuación y dedicarme a la música entonces estuve ahí un tiempo para acomodarme encontré un grupo de danza contemporánea que me volvió a sorprender porque me dio la posibilidad de formarme en una disciplina que hasta ese momento para mí había sido desconocida y estuve en ese grupo de danza hasta que regresé a Argentina volví en enero de este 2020 a vivir en Lomas en la casa de mi infancia y a fines de febrero a fines de febrero de este año me vine a vivir a Río Negro a Las Brutas y acá empecé a dar clases de comedia musical así que bueno si tuviera que pensar en palabras para resumir mi historia diría constancia, trabajo y aventura gracias 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 manten